Ya no podrán circular vehículos con placas de otros estados en Quintana Roo y se limita el uso del vehículo particular en fines de semana, anunció el gobernador Carlos Joaquín González, entre otras medidas para que la población se quede en casa en la fase 3 de la pandemia del coronavirus COVID-19. Disminuir el tránsito vehicular y restringir la movilidad de la gente en las ciudades. Quienes salgan por actividades esenciales o para abastecerse, es obligatorio el uso del cubrebocas para movilizarse por la calle. En caso de que no se cuente con el cubrebocas, la policía les proporcionará los filtros de restricción de movilidad. También se mantendrán las restricciones para la circulación peatonal a las personas que no realizan actividades esenciales o que moviéndose sin razón de abasto o de emergencia de salud. La desobediencia civil a dichos mandamientos administrativos, especialmente el uso del cubrebocas, puede provocar sanciones, incluido el arresto administrativo. Otras medidas serán las limitaciones en el uso del vehículo particular en fines de semana. Queda prohibida la circulación en vehículos con placas de otros estados o permisos provisionales de circulación. Señaló que la fase 3 se caracteriza por un contagio acelerado del virus, por cada persona enferma se contagia en 5 y que podría haber portadores asintomáticos. Por tanto, dijo que se mantendrá el programa 5 apoyos para tu tranquilidad. El gobierno va a mantener y fortalecer el programa de las 5 acciones por tu tranquilidad familiar. Estaremos junto a ti todo el tiempo. Debemos asegurarnos que ninguna familia en el estado pase hambre. El gobierno te seguirá acompañando con el alimento en el hogar. Estamos por cumplir la primera entrega de más de 500 mil apoyos alimentarios en las colonias, poblaciones y localidades que más lo necesitan para el mes de abril. En 17 días hemos atendido a más de 427 mil familias de los 11 municipios del estado con la ayuda de más de mil brigadistas a quienes reconozco y agradezco su valentía, profesionalismo y compromiso con Quintana Roo. El gobierno del estado iniciará una segunda vuelta de apoyos de alimentos para el mes de mayo. El mandatario anunció que mantendrá el apoyo en suministro de agua sin cortes ni cobros inmediatos en 500 mil hogares. No habrá multas ni recargos a quienes mantengan un consumo menor a 10 mil litros mensuales y el apoyo para el pago del recibo bimestral de luz en 500 mil hogares con un consumo de 250 kilowatts mensuales. Gracias. Gracias. Gracias.